Camino a mi valle, una pampa seca, que la nochecita comienza a enfriar. Llegando a Zapata se abren dos caminos, uno a tu pungato y otro a tu gato. En la portada.com.ar estamos en comunicación vía Zoom, en este formato tan de uso en cuarentena con las hermanas Abraham. Yo creo que si uno dice las hermanas Abraham, en Cuyo, en Perú, en Buenos Aires, casi en todo el país y parte de Latinoamérica la conocen. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va Fer? Bien, todos muy bien. Betiana Abraham y Marianela Abraham. Así sería el orden. Sí, sí, sí. Muy bien, no sé quién nació primero, pero de todas maneras... No, nació Marianela, después yo, pero... Muy bien. Qué malo. Mirá, está diciendo su edad. Pero me quedó bien entonces la situación, porque viste, la más chica es la otra. Y mirá, mirá, mirá vos. Claro, mirá, mirá vos. Igualmente, nos llevamos un año y diez meses. Tampoco es que nos llevamos tantísima diferencia. De hecho, cuando éramos chicas, no sé por qué, porque no nos parecemos, o sea, nos parecemos, pero yo soy gordita, ella no... Nos decían que éramos mellizas y nada que ver, o sea, también nos llevamos un año y diez meses, pero nos preguntaban si éramos mellizas. Sí, eso pasa generalmente con mi hermano que mide un metro menos, pero somos parecidos de cara. Yendo un poco a eso de la familia en sí, ¿no? Ustedes son muriéndoles de Tunuyán, ¿no? Del Valle de Uco. Del Valle de Uco. Exactamente, sí, sí. ¿Y qué parte de Tunuyán específicamente? Porque es muy lindo y amplio, ¿cómo están? No, del centro. Nosotras nacimos en la consulta en San Carlos y vivimos toda la vida en Tunuyán. Así que en pleno centro de Tunuyán. Y eso de nacer en Tunuyán tiene que ver mucho con la música que ustedes eligieron, porque es una elección también, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer este tipo de música, que si bien ahora vamos a hablar bien de por dónde están yendo con los sonidos, el folclore es la base de ustedes, básicamente, y es lo que ustedes tienen como música, ¿cierto? Sí, sí, claro. Es como la raíz que nosotras hemos elegido y es con lo que nos sentimos identificadas, con lo que nos sentimos en casa, básicamente. Es como sentir esa pertenencia en el lugar y con la música. Y esta primera pregunta quizás se la ha hecho a otras hermanas que son músicos también. Entonces digo, ¿y si yo les hago tocar, no sé, algo de rock o alguna otra cosa bien o en realidad se sienten bastante inseguras en eso? No, bien, también nos encanta, nos encanta mucho género y de hecho son necesarios también que uno los cante, los toque, los aprenda, porque también nutren a lo que uno hace después. Entonces, utiliza recursos de una cosa o de la otra y, bueno, se enriquece lo que uno hace siempre. Así que es súper necesario y aparte nos encanta. Claro, y eso es lo que hablábamos la otra vez que me fui junto con Kini y decía, bueno, Pedro Aznar para llegar a donde está, tuvo que pasar, por ejemplo, por decir a alguien, tuvo que pasar por el rock, por el jazz, por el folclore, o sea, y el tipo ahora es una persona súper mega preparada. Así que ustedes están como abiertas a esas situaciones musicalmente. Sí, totalmente. Y es como dijo Betiana recién, te ayuda muchísimo a crecer y a plantearte también nuevos desafíos para superar o para colocar la voz de otra manera o para hacer otro tipo de arreglos. Y también es una manera de definir un poco quiénes somos nosotras, porque también escuchar más, escuchar otras cosas nos ha ayudado, y a cantar otras cosas nos ha ayudado a nutrirnos y a generar nuestra propia identidad en lo musical. ¿Y los padres musicales de ustedes, qué opinan al respecto? Digo, los padres, no de los familiares en sí, sino uno cuando elige un ritmo que le gusta mucho más hacerlo, dice, bueno, porque yo escuchaba, no sé, un poco de pop cuando era chico, y bueno, ahora escucho esto. Cuando ustedes hacen otro tipo de música, ¿qué es lo que opinan ellos al respecto? ¿Están muy bien o vuelvan al folclore rápidamente? No se me vayan de la línea. No, a ver, la familia nuestra siempre ha estado abierta a todo lo que nosotros queríamos hacer. Nos ha apoyado en todo lo que quisiéramos hacer. Y más que todo esto de estar cantando otras cosas surge en juntadas, cumpleaños y demás, y nos divertimos muchísimo. Así que, y cuando, recuerdo alguna vez haber hecho un par de especiales de Ceratis o de Astéreo, y nos fue a ver gente también que siempre nos ha ido a ver cantar folclore y estuvo buenísimo también. Así que no, no es que dicen, uh, no, pecado. No, al contrario. De hecho, hace poquito hicimos como una especie de encuesta en Facebook para ver qué música o qué canción quería la gente que nosotras hiciéramos. Que de hecho ahora estamos armándola, hemos tenido un pequeño impas, porque, bueno, tuvimos familiares enfermos, nosotros nos enfermamos también de COVID, etc. Y entre todas las canciones que la gente por ahí nos pedía que hiciéramos, había de todos los géneros. Y muchos de los comentarios, a ver, queremos escucharlas hacer, por ejemplo... Otra cosa, ajá. Fuiste de Gilda, ¿viste? O la que estamos preparando es Muchacha Ojos de Papel, del Flaco, ¿viste? Que fue el que ganó, la canción ganadora, digamos. La canción ganadora, entre todas las que había. Y está buenísimo, porque eso también a uno le ayuda o le exige a hacer cosas nuevas, y a reinventarse todo el tiempo. Bueno, ustedes han mencionado a Cerati y a Espineta, que son tipos que indagaron en el folclore, evidentemente, con un acercamiento gracias a Mercedes Sosa, ¿no? Que es la mamá que agarraba a toda esa gente y los acercaba al folclore y los hacía grabar versiones y cosas muy interesantes. Así que tiene mucho que ver con lo que están diciendo. Y está bueno eso de ir indagando por ahí. Hablaron de la familia, ustedes son hermanas, las presentamos así, son hermanas de verdad. Si alguien no sabe quiénes son las hermanas de Abraham. Y esto a la hora de componer, de ensayar, ¿son hermanas ahí? ¿O ahí pueden desprenderse de ese vínculo y se pueden retar, se pueden enojar con la otra, corregir, profesionalizar? En ese sentido somos más hermanas que nunca y también más lejanas que nunca. Porque, qué sé yo, a veces nos ha pasado estar discutiendo un tema, un acorde, un lo que sea, y lo discutimos como hermanas, pero también con la cabeza de una persona que estudia música, que sabe por qué camino está yendo y demás. Y al mismo tiempo también pensándolo, inclusive desde el lado del público, para ver cómo lo escucha, porque a lo mejor el arreglo está divino, está hermoso, pero está poco cercano al público. Y uno en ese sentido también tiene que empezar a ponerse en el lugar de la gente que escucha. Entonces es como irme echando cosas. Y salen estas cosas como, ¿qué te parece, Betiana, lo que hice? Y la cara. La mirada. Yo me lo pensé. Yo me lo pensé. Yo me lo pensé. La mirada del humano. Sí, 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 no. ¿Vos sabés que a la Betty siempre le decimos que ella tiene la mirada? Porque no es la mirada, es la mirada. Cuando vos te equivocás o no le gusta, te hace. Claro. Así, ahí te lo voy a hacer, mira. Claro, exactamente. Claro, y vos decís que... Podría ser mejor, podría ser mejor. Bueno, esto de la mirada tiene que ver mucho con gesticular y justamente estas cosas hoy en día, sobre todo en la cuarentena, están como más en evidencia, ¿no? Es como que estamos más expuestos a la hora de gesticular o hacer algo. Digo, es algo así con la mano. Y nosotros en portada encontramos esta situación de tratar de que todas las noticias y todo pase por una verdadera inclusión. Ustedes son las autoras de un video y de un tema musical que se llama Madrecita de Cosecho, ¿no? ¿Algo así? ¿Está bien? Exacto. Madrecita de Cosecho. A mí me gustó mucho el video porque ya lo habíamos subido, la nota en portada en su momento, pero lo volví a ver y descubrí nuevamente el lenguaje de señas que es una verdadera inclusión a la hora de desarrollar el arte. ¿Cómo les toca esa situación? ¿Por dónde los rosa? ¿Y si realmente los conmueve? ¿O es algo que es un anexo, digamos? Es decir, sí o sí habría que tener esa herramienta como músico hoy en día, ¿no? Mira, particularmente, sin hablar por mi hermana, pero creo que pensamos lo mismo en esto. Cuando armamos este video justamente fue como una manera de ser más inclusivos. Yo siento que es una pata que nos falta. Vos te vas a reír, pero por ejemplo, mi hermana y yo hablábamos cuando éramos chicas y todavía nos acordamos en lengua de señas, desde siempre. O sea, con letra. Pero letra por letra. Entonces, para mí hay una pata que me falta, porque sería hermoso poder, por ejemplo, en un show, poder cantar, está bien, medio complicado tocar el piano y cantar a la vez y al mismo tiempo hacer lengua de señas. Pero, por lo menos en algunos temas, poder cantar y al mismo tiempo cantar con las manos. ¿Entendés? Para mí sería muy importante poder hacerlo en algún momento. Por eso con este video dijimos, bueno, es como el puntapié inicial para ver por qué lado poder ir para seguir siendo inclusivos en este aspecto. A mí me parece fundamental que todas las personas puedan disfrutar de la música desde sus diferentes lenguajes. Y además fue muy emocionante, porque yo realmente nunca había visto cómo cantaban las manos, ¿me entiendes? Fue tremendo. Yo lloraba. O sea, yo cuando mandó el video Paula, fue una cosa divina. Nunca había sentido eso. Buenísimo. Y cuéntenos bien lo que estamos hablando, porque por ahí la gente dice, bueno, hablan de un video. Marcita de Cosecha es un video donde hay poesía, hay bailarines, es de autoría de ustedes, pero es un video muy, muy integral. Cuéntenos un poco de ese video. Bueno, ahí durante la cuarentena hemos hecho varios videos, pero en este video creo que quisimos, como te decía recién, lograr ser mucho más inclusivas y al mismo tiempo abarcar varios lenguajes artísticos y comunicacionales. Entonces, por ejemplo, en el inicio del video tenemos una locutora y al lado, mientras ella va hablando, está la letra del verso que ella va recitando. Después hay músicas, cantantes, hay bailarinas, y está Paula que está haciendo lengua de señas. Y es como decía Betiana recién, realmente fue hermoso poder trabajar con ella, de hecho, para poder trabajar con ella, porque ella es sorda. Ella me pidió, y eso también fue un aprendizaje para mí, ella me pidió la música completa y abajo, que yo le mandé un video aparte a ella, la letra, ¿viste? En los tiempos correspondientes a la música que nosotros estábamos tocando en ese momento. Entonces ella, de esa manera, iba haciendo cada uno de los gestos y cada una de las palabras que necesitaba la canción en el tiempo justo, ¿viste? Entonces también para mí fue un aprendizaje enorme. Entonces yo... Era otra, una forma nueva de... De trabajar. De trabajar, de interpretar, ¿no? Verdaderamente es la inclusión, lo que vimos en el video nos gustó muchísimo, y nosotros, bueno, obviamente en esta nota lo vamos a incorporar en esta edición y lo vamos a tratar de disfrutar y que la gente lo siga viendo. ¿Y ustedes creen que se puede seguir con esta situación de seguir influyendo en más música, en más material? Porque de repente la gente, cuando no sabe que la sordera es una de las situaciones de discapacidad más graves que hay, porque la verdad, el sordo en sí queda fuera de muchas situaciones, o sea, de información, de comunicación, a veces hasta la salud. Nosotros hemos encontrado desde portada situaciones increíbles de gente que ha dado testimonio de situaciones extremas. O sea, aliviarlo con el arte y que les llegue, al mismo tiempo que sean parte, es una situación verdadera de inclusión. ¿Ustedes creen que esto puede trascender más allá de este solo video? ¿O quedamos acá y cerramos esa puerta? La idea justamente es eso, es poder trascender y encontrar los medios para poder seguir haciéndolo, para que una vez que se habiliten los shows, uno pueda también incluir dentro de los shows alguna persona que pueda estar haciéndolo, y nosotros también poder hacerlo, es como decía recién, una materia. Aprenderlo a nosotras. Porque es muy importante que nosotras también podamos comunicarlo con nuestra impronta, y me parece que está genial. Es la forma justa para poder mostrar bien lo que uno lleva adentro. Entonces, esto no es solamente para un momento y ya está, no. Es poder seguir y seguir trabajándolo. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Pero me parece que está bueno seguir planteándose este desafío para seguir por este camino. Yo creo que es el camino ideal y para seguir logrando que más gente siga escuchando música desde sus diferentes lenguajes. Buenísimo. Hablaste de momentos, Maranela, y un momento también es ser atemporal o atemporales. Ustedes, con Atemporales, que es su disco que sigue rondando y que tiene un muy, muy lindo arte de etapa después que la gente se pueda meter en la página de las hermanas Abraham. Está muy bien logrado lo que es el arte de etapa muy estéticamente, muy bien. Y lo atemporales podemos descubrirlo dentro del disco que tiene temas bastante más allá, temas de ahora y temas que quizás en el futuro se vayan a escuchar. ¿Estoy bien con eso? Estás excelente. No has podido hacer una mejor descripción que esa. Y no estaba leyendo. Era la idea. Era la idea que tuvimos con ese disco que la verdad que nos trajo un montón de alegrías con la nominación a los premios Gardel. Y bueno, fue pensarlo desde esa concepción de atemporalidad, de así tal cual lo dijiste con el arte de etapa y porque también hay un tema que se llama atemporales que es una zamba donde también hay un amor no correspondido de ambas partes pero en tiempos distintos. Cuando uno amaba al otro no y cuando este amaba a este no, entonces bueno, fue atemporal. Así que ese disco la verdad que bueno, no lo vamos a olvidar nunca, creo. un disco que suena bastante potente en algunos de sus temas, a veces digo tema y parezco que tuviera 75.000 años pero en realidad los tracks, podemos decir los tracks ahora, ¿no? Esto pasa que bueno. No, digamos temas y así no de la edad, ya está. Claro, de la edad como que es bastante temporal el decir temas. Sí. tiene como una potencia, ¿no? Suenan guitarras eléctricas, hay como una armado musical bastante potente. ¿Cómo fue la elección de músicos y la estética musical? Bueno, mira, cada uno de los músicos son, no solamente son músicos sino que también son nuestros amigos y nosotros, nosotras tocamos con ellos permanentemente. Así es que fue armándose de a poco, primero armamos la parte vocal, una vez que tenemos armada la parte vocal con cada una de las armonías, vamos armando con el batero que es Martín Parra y Alfredo que es el bajista, vamos armando las bases y después le dijimos a Laureano para las guitarras eléctricas y acústicas y los punteos y después se sumó Gaby Vargas que hace la parte de los vientos y a medida que se... Juan Pablo Gannem y el Juan Piz hace todo. Ah, bueno, y el Juan Piz Gannem en la flauta traversa, también Gustavo Soler en Pianos, entonces se fue armando toda una trama muy linda que fuimos trabajando durante bastante tiempo, de hecho habíamos decidido al principio un par de temas y después los cambiamos por otros y creo que fue un trabajo muy lindo en equipo que se hizo y todos quedamos muy contentos, todos quedamos muy contentos porque se notó el esfuerzo de cada uno y el granito de arena que cada uno le puso al disco, el cariño, ¿viste? porque además nosotros llevábamos una estructura bastante sólida y grande en general pero cada uno metió un poquito y un poquito más fue como una pincelada más otra y otra y ahí se terminó de armar todo lo que queríamos en el mismo estudio y después y después bueno nosotras también estuvimos en la parte de la masterización y esas cosas y nosotros somos bastante hinchas y detallistas y no y así no y así no y así no hasta que sí bueno es la verdadera la verdadera fórmula también para poder tener un poco más de éxito a la hora de escuchar el disco el disco se escucha muy bien está en Spotify también lo descubrí por ahí está en YouTube está en la página o sea que las redes sociales también ha sido una especie de ayuda en este caso en esta en esta cuarentena tan atemporal que nos que nos estamos tratando ¿no? ¿cómo se llevan con el tema de las redes y toda esta situación de hoy? Y yo creo que nos hemos tenido que amigar mucho más con las redes sociales cuesta un montón porque lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo por ahí hay días en los que se te pasa el día completo después son las diez y media de la noche y dices ay no voy a publicar a esta hora porque no tiene sentido publicar este pero yo creo que que nos hemos acomodado de a poquito nos vamos acomodando los tiempos que corren y bueno es trabajar también entre las dos para ir haciendo las publicaciones che mira hoy tal hoy no sé es el día de bueno a ver que podemos publicar mira tengo esta foto fíjate si sirve para tal otra cosa y así sucesivamente y después cuando ya publicamos muchos videos seguidos decimos estamos saturando con videos pongamos algunas fotos algunas frases adelantemos un poquito de lo que venimos trabajando y bueno esas cosas así es difícil porque lleva mucho tiempo pero estamos intentando hacerlo todavía tiktok no lo manejamos de todo bien pero bueno en algún momento será vamos aprendiendo y también nos estamos capacitando en eso porque es algo que a ver es como que uno piensa bueno el tema de ser músico y hacer música queda en esto y no y cuando en este caso que nosotros no tenemos ninguna otra persona que nos haga el tema de las redes sociales o mucha gente que se dedique a la foto no somos nosotros y bueno nos arreglamos la mejor manera que podemos tenemos que aprender entonces también nos estamos capacitando por ejemplo en este tema que hablamos de madrecitas de cosechas yo estuve haciendo la edición del audio la terminó de masterizar Gustavo Soler y Marianela hizo el video o sea que también estamos en otras ramas para para poder seguir generando contenidos cosas lindas y bueno siempre se aprende y nosotras siempre somos personas que queremos siempre estar a la altura de las circunstancias entonces bueno esto sí o sí obliga a aprender cosas bueno hay que aprender hay que capacitarse hay que hacer un curso hay que y hay que hacer sí de hecho por ejemplo en el tema de las grabaciones Betiana estaba mucho más amigada que yo con los programas de grabación y no me quedó otra que aprender porque como no nos podemos ver tengo que grabar yo mandarle por mail todas las las cosas a ella para que las pueda editar y después vuelven todos los archivos de audio para que yo pueda ir editando el video Betiana también tiene que grabar sus videos para mandármelos entonces hemos tenido que aprender no queda otra y es reinventarse todos los días sí sí obviamente que en estos días el que se queda pierde diría la frase así que están en buen encamino bueno vamos terminando la nota para que no se haga tan tedioso para el público a veces cuando uno edita queda algo más largo más corto a mí se me pasó volando porque estaría hablando con ustedes un montón está buenísimo lo que están haciendo me gustó mucho el video sigamos bueno seguimos a la gente le está gustando mucho la estética que están usando ahora han crecido muchísimo como dúo y tienen una banda excelente que la está acompañando así que me parece que tienen un buen futuro en esto hablaron del COVID hablaron de este de este contexto que es inevitable hablar este como como uno se imagina en el futuro de esta situación salir a tocar al aire libre nada más este tratar de que el teatro sea bien grande y que el cupo sea menos este habría que ir viendo y probando o esperar hasta que todo funcione y no hacer absolutamente nada yo creo que tenemos que ir adaptándonos también a la situación esto de los streaming también ha llegado para quedarse nos da otras posibilidades también que poder llegar a otras latitudes que por ahí con los shows en vivo no se puede pero creo que tenemos que aprender a adaptarnos y a sacar lo mejor de cada una de las cosas que vamos atravesando tenemos que aprender mucho en este camino yo creo que es una materia que todos los músicos vamos a tener que conocer porque obviamente esa ida y vuelta con el público no lo tenemos en un streaming pero tenemos que buscar la manera de poder conectarnos y bueno seguir adaptándonos porque no sabemos cuánto más va a durar esto o cuándo van a habilitar los shows en vivo si van a ser solo al aire libre no lo sabemos entonces tenemos que buscar la manera de poder hacerlo porque no podemos seguir en la quietud y bueno y seguir generando todas estas cosas para también generar trabajo porque eso también es lo más complejo si yo creo que también es algo que va también cultural y social porque si el público tampoco se acostumbra a comprar una entrada para ver un streaming es como empezar de vuelta decir bueno te vendo la entrada anda a verme y bueno en este caso voy a hacer un streaming compróme la entrada mírame apoyar a los artistas seguirlos en las redes exacto sí es como todo un combo que también nos va a ayudar a los artistas a seguir en este camino porque si no esto es trabajo también no es solo amor al arte sino que también es trabajo así que bueno creo que entre todos sí vamos a poder hacerlo bueno ya estamos terminando la nota las hermanas de Abraham están presentando todavía temporales porque es un disco que está ahí rondando se los recomiendo a todos que quieran escuchar temporales ojalá los medios masivos de comunicación también hagan eco de empezar a poner un poco más de música local hay un montón de material y les iba a preguntar bueno esta es como última pregunta que es más que todo una chanza mujer musicalmente hablando mujer en el folclore ¿quién sería? ¿qué nombre le pondría a una mujer en el folclore? nacional internacional el que quiera pero sería alguien a quien a quien admira eligen les gusta la siguen todavía escuchando yo creo que Mercedes Sosa es como la la grande así nosotros tenemos muchos temas hacemos muchos temas que ella popularizó y la verdad que la cabeza que tenía Mercedes Sosa la apertura que tenía es digna de admirar y yo creo que es un ejemplo a seguir en esto y otra también es Soledad porque ella sí rompió una barrera tremenda primero siendo piba chiquita mujer y rompiendo todas las estructuras y generando otra vez el boom del folclore en el año no sé 97 97 y ella fue la que disparó y atrás de ella y no por seguirla porque queríamos hacer como ella no nosotros ya veníamos trabajando de antes también pero atrás de ella empezamos también a estar todos en este camino de decir uy se puede sí que bueno dale empecemos así que yo creo que ellas dos han marcado la historia del folclore y en el rock en el rock a quién sería a nivel mundial nacional o eruca sativa eruca sativa maravillera ajá mirá eruca sativa bueno gran banda y en cuanto a la internacional en cuanto al pop por ejemplo yo creo que Shakira por ejemplo porque también rompió con un montón de estereotipos al principio cuando ella empezó una mujer que no era 90 60 90 que tenía sus caderas que tenía su pelo negro y las puntas teñidas de rojo con unos ojos grandes marrones entonces yo creo que ella rompió también con muchos estereotipos y eso también le dio mucha fuerza a todas las mujeres que veníamos de abajo yo no coincido pero no coincido está muy bien que no coincido está muy bien bueno Betiano entonces a quién elegirías a ver a eruca eruca sativa si me encanta para mí referente está cerati está pedrasnar figuras masculinas en este caso mujer me cuesta todavía encontrar alguna que me gusta así Sandra Ramiánovich Fabiana bueno Fabiana sí Fabiana me gusta sí Fabiana bueno Fabiana es una persona que también se ha vamos con Fabiana encontramos a Fabiana también se ha adaptado muchísimo Fabiana a muchas situaciones bueno ahora como prometimos vamos a terminar la nota nosotros después obviamente todo esto va editado la gente sabe que esto va a haber un cóctel de música hemos hablado de todo queríamos preguntarles como final 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 en dónde las encontramos en qué redes esto lo dice mi hermana porque yo me trago así que va a ver va bueno pueden encontrar en nuestra página web www.lashermanasabraham.com sino también en facebook y en instagram como las hermanas Abraham en twitter como arroba hermanas Abraham y si no también pueden buscar nuestro disco en spotify que está subido y a todas las otras plataformas digitales y de música en amazon en google play y etc estamos como las hermanas Abraham y ahí pueden encontrar el disco atemporales y bueno súmense a los redes en youtube también muy importante necesitamos monetizar así es que todos los seguidores que se puedan ponen me gusta se suscriben el no me gusta no a eso no lo pongan alguna vez discutí por eso digo que porque la gente le pone no me gusta o directamente no pongas nada o sea no es un aporte el no me gusta pero bueno claro un índice de medir a quién es tanto y a quién no pero bueno me olvidé de mencionar que las hermanas Abraham y para terminar esta rata definitivamente y agradecerles por el tiempo y el espacio y la verdad que fue una muy buena son las primeras mujeres nominadas a un Gardel entonces nada un tremendo orgullo tremendo orgullo para los mendocinos que son forexport estas dos mujeres increíbles que síganlas y no la defrauden como dijo un viejo querido dibujano no sé si tan querido tampoco bueno un abrazo de las hermanas Abraham de Tiana y Marianela gracias por la nota no muchísimas gracias a ustedes dale me hablamos a la vez no sé si te das cuenta un beso de verdad ella quiere trascender nos vemos la familia se ha reunido en ritual de la cosecha la familia se ha reunido en ritual de la cosecha ensambla ensamblan las bicicletas para llegarse hasta la hilera empuñando las tijeras los canastos arandera de la viña de la viña que desgrana de su vientre la materia vino nuevo que renace con el agua en la cijuela fruto vivo que derrama cada brote en una cueca ay que buena que es la tierra madrecita de cosechas homenaje a los peones alimento para las mesas homenaje a los peones alimento para las mesas es la cumbre más nevada es el agua y es la cepa es la cumbre más nevada es el agua y es la cepa es el viento que desabla cada paso en los acequios es la tierra entre los dedos el ritual de la cosecha el reflejo del trabajo de la gente de esta tierra el sabor de tanto esfuerzo que entre sus dos manos lleva es la cija de esperanza que renace en la edad ay que buena que es la tierra madrecita de cosechas homenaje a los peones alimento para las mesas homenaje a los peones alimento para las mesas a los peones i i i i i i i Gracias.